¡Más gato! El gato, el gato, la banda, la cartera Un gilio para el gato, sale para el gato Todos los mis campones, todos los mis campones Ahora, cumbia, cumbia, cumbia La cumbia, buena ¡Sí, cumbia! ¡Ea, ea, ea! ¡Vamos a iniciar! Mi compañero se hace el gato El gato, el gato, el gato Y todos los punas de la vida ¡Sí, sabrosos! ¡Sí, sabrosos! ¡Miren, caballitos! ¡Llegan los hitos! ¡Vengan Cacamas! ¡Y Cacamas, unidos! ¡El cuerno de viejo! ¡Chique, se va que se dara! ¡Que vean! ¡Uno cabecen! 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 ¡La cumbia buena! ¡Hala más! ¡Así iniciamos! ¡Así arrancamos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas noches! ¡Sí, sabrosos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La cumbia son y... ¡La cumbia buena! ¡Un género que se respeta! ¡Sí, sabrosos! ¡Y esta es... ¡Qué, qué! ¡La cumbia buena! ¡Buena! ¡Con Mr. Genio! ¡Y quién más! ¡Y si te... ¡Cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¡Para por sonar las naces! ¡Y el saludo va a... ¡Para Javier Barboza! ¡Posa, sonido, mal... ¡Aguanta! ¡Llego a mi compañero por sonar las naces! ¡Desde Momospat! ¡El fútbol más pequeño, Alisson! ¡El Sebas Hirtle! ¡Chino Rulas! ¡Diuma la banda! ¡La banda que está de moda! ¡La doble hace! ¡Sí, cabrón! ¡Cata! ¡La cumbia buena! ¡Todos quitemos! ¡Regna Santaruz! ¡El famoso Cacamás! ¡Elloyador! ¡Viene para el juego! ¡El Muga! ¡El Cieco! ¡Nunzun! ¡El Chiques! ¡Y para el Sonideras! ¡De dos! ¡Se ven acá a dos! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Montchatán! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Montchatán! ¡Mi compañero! ¡Míster Bata TV! ¡Y mi hermosa Ale! ¡Montchatán! ¡Síganlo! ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Allende! ¡Llegó la banda! ¡Más del maníaca! ¡Botoguerillo respeto! ¡El señor Armando Pozo! ¡La Más del Manía! ¡Máter Wawis! ¡Máster Minus! ¡Máter Presó! ¡Máter Ray! ¡Vita por Máster Buda! ¡Máter Cachondo! ¡Máster Dani! ¡Dani Vicente Máster! ¡Y la Fiesta Poblana! ¡Vean! ¡Máster Bata! ¡Sabroso! 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 ¡Y hola para que se vean! ¡A ver! ¡Pontra mi compañero Armando! ¡Vénkase compadito! ¡Chíquese un pedacito! ¡Vénkase! ¡Para que se haga mirar el video! ¡Sigo Pase de Mancata! ¡Ea! ¡Ea! ¡La cumbia buena! ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Ahí está! ¡La cumbia puera! ¡Ea! 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 ¡Ay! ¡Está la gente de la Liverpool! ¡Ea! 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 ¡Bea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! La cumbia buena, ea, 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 y corregir de la maldita libertad, el muñeco el dinero, el famoso viejo, síganlo, Manjata. Para producciones Vázquez, David Vázquez, ya nos acompaña, lo vemos en Momozpan, todo confirmado, producciones de este, y a Mo Manjata y mi faña, ahora sí vamos a ver de qué ocurrieron, salen de más correas, síganlo, Manjata. Sonenda muy 당신, este, y ahora sí guna para divertirme, si manejas, acompañándolo, no sé si no voy a hacerlo de nada. Llego la banda que está deru裱, las dos blasas, la banda de Momozpan, el pomo a su pequeña alisola, el jeven Foster, porque sonapa de Momozpan, de Pomostan, chinos, luqus, lulo supermano, el momoncito es su cura, vengan las chicas en su plaza, La cumbia buena, viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor, viene para el migre, viene su mexicano, el pecho es un fantasma, toda la banda de la líder, puro macatero, puro macatero, manos arriba, manos bailando, puro macatero, viene motivando, la jera, mi papa, vamos a rozarlo, motívate, motívate, ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Qué bonito! ¡La cumbia buena! ¡El pavo sonido en los robón, desde bien pelón, que lo hacha pura malición, a Sheppia Manhattan! ¡Síguelo! ¡Y telepidaste! Con un sol desde este, nos damos como Mosva. ¡Ea, ea, ea, ea la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea la cumbia buena! ¡Soy la parca! ¡Ándale! El huevo y su amor, rayito Todos los budas de la libre Mi compañero, el oso Contra el famoso oso Todos los budas La copia buena Sa, 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 sabe Bonito, sabroso Sabroso Bien, bien, sabe Amigos míos, buena noche Vamos iniciando Calentando motores Y en ese momento Las mujeres solteras